Mirando las estrellas, pensando solo en ella Mi amiga toda la noche se volvió, fue la botella La culpa es toda mía, la culpa no es de ella Un hijo de puta como yo, creyendo ser digno de ella Me paso los días pensando ¿Será que se está enamorando? Ya entiendo por qué se ha alejado Su corazón lo estaba dañando Me pasa a mí, no sé por qué si la adoro Ya entiendo por qué decidí a dejarme tan solo Soy como el pirata que quiso quedarse con todo Y por monedas de cobre botola de oro Quería tenerlas a todas, descuide la que yo más quería Por andar enredando mujeres ajenas a mí me enredaron la mía Mala mía, la vida perdida por andar cubriendo con otra bandida No sabía que en ese momento firmaba mi carta, la carta suicida Me pasa a mí, no sé por qué si la adoro Ya entiendo por qué decidí a dejarme tan solo Soy como el pirata que quiso quedarse con todo Y por monedas de cobre botola de oro Y por las monedas de cobre perdí mi tesoro Te perdí Te perdí